o de la mama, de la mama, de la mama de la mama de la mama de la mama Amazon de la mamá de la mamama de la mama de la mama de la mama de la mama mirante con mas vuelta lo que es want actu älletu compu bond Dieu妹 anya te llegó con mi tú 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 si la hacemos en mi guitarra va a hacer brum 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 cuando con el tanque full Ele se quiere que baje pa el son Y grita wow woo woo con altitud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!